El día de ayer, en horas de la tarde, se ha capturado a una persona de nacionalidad extranjera quien no logró activar la granada, sino otra hubiese sido la historia de las personas que participamos en este operativo. Ayer liberaron también a un sicario del tren de Aragua, Friy Toro, a costa de Treneto. Y ese amigo también del maldito Cris. ¿A qué responde esta decisión? ¿Se está reforzando el nivel de seguridad? Bueno, nosotros, como parte del sistema de operadores de justicia, hemos cumplido con todas las diligencias de carácter operativo policial y ya son otros entes para evaluar lo que usted indica. Nosotros hemos cumplido y nuevamente, nuevamente, estamos realizando la estrategia operativa para recalcular a esta persona y dar los resultados que la seguridad ciudadana requiere. Ahora, que los sicarios continúen operando en un distrito en estado de emergencia, ¿es un escenario que la delincuencia ha rebasado el poder de la policía? Jamás, señorita periodista. ¿Por tal esquema? Los malditos de Bayoa, quienes operaron bajo esta modalidad, son parte del histórico policial. La Policía Nacional del Perú viene realizando su trabajo. Definitivamente, una vez que una mente criminal lombrosiana y recuperable desarrolla su instinto criminal, es incontrolable. Pero ahí está la Policía Nacional del Perú, dando nuestra capacidad de respuesta y evalúen lo que ha venido realizando en los últimos días, de acuerdo a lo informado por nuestro señor Comandante General, por nuestro señor Ministro del Interior. Estamos trabajando y los resultados los tendrán en los próximos días, lo que usted indica, los hechos que han acontecido. Estamos en vivo para Canal N. Hay un nivel grande ya de extorsión que se ha desbordado también en el país. ¿Cuántas bandas se vienen capturando hasta el año? Hay 134 bandas, de acuerdo a lo que ha explicado nuestro señor Coronel Carpio. Hay toda una estrategia diseñada por nuestro señor Comandante General y estamos trabajando, señor periodista. La Policía Nacional del Perú está cumpliendo su rol protagónico. El día de hoy nosotros hemos venido para exponer ante prestigiosos empresarios en el nivel de seguridad ciudadana y articularnos, porque como lo ha dicho nuestro señor Ministro del Interior, quien ha liderado este primer escenario en esta conferencia, es tarea de todos. La Policía Nacional del Perú está cumpliendo su trabajo y en este momento yo me dirijo a continuar con las operaciones que dentro de las próximas horas tendrán ustedes el mayor resultado. ¿Cuántas denuncias de extorsión ya existen? Ya indicó el Coronel Carpio y se está trabajando en esta línea. Gracias. Esas fueron las declaraciones del Coronel Víctor Reboredo acerca de los niveles de extorsión que se está viendo en el país, de también el estado de emergencia en el distrito de San Juan de Lorigancho. Muy bien compañero, muchísimas gracias. Esto es parte del V Furo Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial.